Y ahora vamos a conocer y analizar los resultados de la última encuesta de opinión pública de la firma costarricense Sid Gallup que se realizó entre el 8 y el 13 de septiembre entre 1.209 personas a nivel nacional. Los resultados fueron divulgados el día de hoy y existen algunos contrastes sobre algunos de los indicadores que presenta esta encuesta. Por un lado, un mayor número de personas se refieren a la problemática económica que les afecta en su vida cotidiana, problemas asociados al desempleo, a los bajos salarios, a la crisis económica que afecta a la población. Pero al mismo tiempo mantienen una actitud de respaldo al liderazgo del comandante Ortega. Un 57% de la población opina que él está haciendo bien su trabajo. Un poco más de la mitad de la población apoya y aprueba la gestión presidencial. El 48% sin embargo dice que Nicaragua va por el camino correcto y el 40% dice que vamos por el camino equivocado. Y cuando a la gente le preguntan sobre los principales problemas que les afectan, el desempleo aparece siempre. En primer lugar, el 36%, el alto costo de la vida, el 16%, el uso o tráfico de drogas. Es una variable, un problema que usualmente no aparece con tan alta incidencia en las encuestas. Perdón, aquí dice 20%, escasez de alimentos 7%, sequía 6%, corrupción gubernamental 5%. Sin embargo, la tendencia política apunta a apoyar al partido de gobierno. Nos acompañan Dora María Telles, dirigente del MRS, y el doctor Carlos Tunderman de la Unión Ciudadana por la Democracia para analizar algunas de las contradicciones que se podrían derivar de esta encuesta. Buenas noches, Carlos. Dora María, gracias por acompañarnos. ¿Cómo se explica esta tendencia de deterioro de algunos indicadores que están afectando a la población? ¿Y por el otro lado, la gente sigue teniendo un sentido, digamos, de apoyo político al gobierno del comandante Ortega? Bueno, yo creo que este año ha sido evidente que ha habido un deterioro económico. Es decir, en el campo la gente vendió los frijoles a 400, 500 córdobas. Es decir, vendió muy mal el frijol que produjo y después tuvo que comprar frijoles carísimos. El ataque de roya de café afectó a muchísimos pequeños productores que no aparecen en la estadística de la gran producción cafetalera, pero que afectó a la economía. Yo creo que las vacas flacas llegaron de alguna manera al campo en Nicaragua. Problemas con los precios del ganado, problemas con los precios de la leche, problemas con precios de café que vendieron barato y problemas con el precio de venta de los frijoles. Pero estas encuestas suelen tener un sego bastante urbano. Claro, a nivel urbano vos lo que ves, lo que ya sabemos, desempleo que no tiene salida y sobre todo desempleo juvenil. Es decir, los jóvenes no hayan que hacer, no les dan trabajo, salen de la secundaria y no saben qué hacer. Más que emigrar, ¿verdad? Y después tener el alto costo de la vida, que es lo que se ha reflejado en los últimos tiempos. Y obviamente lo que sale ahí con lo del narcotráfico y el consumo de drogas, que es una realidad que el gobierno quiere mantener tapada. Si vos te fijas, todo lo que se refiere a narcotráfico es manejado desde la perspectiva policial. Y uno que otro informe del ejército. Pero no hay ninguna institución gubernamental que haya puesto sobre la mesa dos cosas. El impacto desde la perspectiva del consumo. Es decir, cómo se ha ido incrementando el consumo de drogas y cómo está afectando a jóvenes escolares, sobre todo en los centros urbanos y en los barrios. Lo que eso significa en los propios vecindarios. Vamos a hablar más adelante sobre algunas de las opiniones que brinda la población sobre la labor de la policía y particularmente sobre la manera en cómo la policía ha realizado la investigación y ha presentado sus resultados en torno a la masacre del 19 de julio. Pero antes de entrar al tema policial, doctor Tunerman, 57% de la población dice que el comandante Ortega está haciendo bien su trabajo, pero por el otro lado, 48% dice que el país va por el camino correcto, 40% dice que va por el camino incorrecto. En esta tendencia que usualmente Sid Gallup mide con cada tres o cada cuatro meses, hay un cierto deterioro, por lo menos en el clima de optimismo que predominaba en el país a principios de año. Efectivamente, incluso la encuesta encontró cierta percepción de pesimismo. Incluso la gente piensa que está igual o peor que el año anterior y no ven tampoco posibilidades de mejora en los próximos años. Sin embargo, dice la misma encuesta, un alto porcentaje exime a Ortega de la responsabilidad. De manera que a veces uno no se explica cómo puede la gente opinar así, ¿verdad? Y se dan esas contradicciones que, por un lado, manifiestan que los problemas son el hambre, la escasez, la migración principalmente de los jóvenes, el desempleo, la economía familiar con gran escasez. Y sin embargo, un porcentaje casi de la mitad de la población opina que el gobierno va por un buen camino, pero hay un porcentaje grande que dice que no. Pero yo creo que también tenemos que tomar en cuenta en las encuestas lo siguiente. La encuesta revela con quiénes se identificaban, con qué, digamos, partido político o opción política manifestaban su preferencia a los encuestados. Y ahí encontramos que el 49% manifestó que con el FSLN y 6% el PLC y 2% el PLIC. Pero ninguno 42%, y este es un porcentaje bien alto, 42%, ¿no? Entonces, si el 49% de los encuestados pertenecen o tienen preferencia por el FSLN, además si la encuesta Managua pesa con un 21% y la encuesta dice que los encuestados en Managua mayoritariamente eran jóvenes y además de eso, jóvenes que tenían o manifestaban su opción por el FSLN y menores de 25 años, o sea, jóvenes, entonces uno puede más o menos prever por dónde pueden salir los resultados. Me parece a mí de que uno debe seguir las encuestas porque siempre dan una radiografía en un momento dado, pero verlas con cierto escepticismo, sobre todo cuando se ven algunas contradicciones. En cuanto, por ejemplo, a la opinión favorable, encontramos que Ortega, hace cuatro meses, Ortega aparecía con una opinión favorable de una opinión, perdón, Ortega tiene una opinión desfavorable del 15% y anteriormente subía un poco más. Entonces, Almirta Granera, por ejemplo, desciende su opinión favorable del 79 al 76, pierde tres puntos. Ortega del 78 al 76, pierde dos puntos. Pero estamos hablando, doctor, de niveles de apoyo muy altos. Muy altos, ¿verdad? Casi como el Papa Francisco. Pero yo noto que a pesar de lo que dije antes, de que noto que el 49% se manifestó con preferencia por el FSLN, se nota que por los mismos indicadores hay un descenso, aunque todavía fue bajo, pero creo que va a aumentar en los próximos meses. Y sin embargo, esas tendencias de deterioro no se traducen en, digamos, respaldo a una esperanza o a una alternativa política de otros sectores. Dicen los encuestadores en Sid Gallup, en las conversaciones que tuvimos con personalidad y con la población, fue difícil encontrar o identificar una figura opositora o figuras opositoras que ejerzan liderazgo. Es decir, no solamente los partidos opositores, particularmente el PLI, y aparece también el PLC, que no es un partido opositor, tienen un registro de simpatía política muy bajo, sino que tampoco se identifican personalidades líderes con los cuales la población encuentra una salida, una política alternativa. Mira, en esa encuesta yo distingo dos grandes tipos de comportamientos. Uno, cuando la gente responde sobre los problemas. Ahí yo lo veo transparente, digamos, la respuesta. La otra, cuando la gente responde sobre sus preferencias políticas. A mí me parece que ahí la gente piensa, antes de responder, de que ese encuestador puede ser alguien del aparato gubernamental. Si vos te fijas dentro de la muestra, el peso de trabajadores del sector público es grande, es realmente grande, es desproporcionadamente grande en relación a la realidad nacional. Es decir, vos crees que esa gente que trabaja en el sector público te va a decir, ¿cuál es el principal problema? El desempleo. Y usted, ¿qué piensa del comandante Ortega? ¡Ay, ese comandante Ortega! ¡La mamá de Tarzán! ¡Bárbaro el comandante! Es decir, nadie en su sano juicio que trabaje en el sector público o que tenga una pulpería en el vecindario o que tenga un comercio, ¿verdad? O que esté buscando un trabajo o buscando una gestión en la policía o en cualquier parte y le pregunte a un encuestador, va a contestar de manera diferente. Lo que dice Silcarlo es que el optimismo predomina entre los partidarios del FSLN y los que dicen que están mejor y que consideran que su futuro económico estará mejor son aquellos que están apoyando al partido de gobierno. Pero hay una cosa rara, ¿sí? Es decir, entre los partidarios del FSLN no debería predominar el optimismo. Debería ser unánime el optimismo. Unánime. Lo extraño, y ahí es donde vos ves las brechas de esta encuesta, es que esos que dicen ser partidarios del Frente no son unánimes en relación a su conducta optimista de cómo el país va a evolucionar en el futuro. A mí, en realidad, yo veo esto también desde la perspectiva de la gente que contesta soy independiente. Es decir, ¿qué es lo lógico si vos crees que el que te esté encuestando puede ser un agente del gobierno? Por mucho que a Sidgalo le ponga un papel, una identificación, un carnet, pues, aquí los carnets se hacen en cualquier parte. Es decir, si a alguien le preguntan cuál es la salida más prudente que puede tener una persona, decir, soy independiente. Pero, ¿qué es que yo soy independiente? Pero ustedes saben, soy independiente, no sé bien de eso. No estoy claro. Pero en esta encuesta, el gobierno, el liderazgo de Ortega y el FSLN son una realidad política mayoritaria, por lo menos así lo pronen la gente, y la oposición no existe. No hay liderazgo y, por otro lado, no hay fuerzas políticas, doctor. Así es. Y creo que esa es una percepción correcta, porque la verdad es que estamos sintiendo que la oposición no ha hecho su tarea. La oposición es débil y así lo percibe la gente, y que no hay una oposición que tenga una estrategia y que presente una alternativa frente a Ortega, y que además no sea solo reactiva, sino que tenga propuestas contrarias a la propuesta de Ortega. Yo mencioné lo anterior de lo que hablaban de la opinión favorable y que resultaba alta el porcentaje que le adjudica la encuesta, porque creo que hay una contradicción, porque si vemos la parte que dice la visión global, ahí hay una frase que textualmente dice, no obstante, la mitad de la ciudadanía no cree ni apoya a Ortega. Entonces, ¿cómo puede ser que por un lado tenga una opinión favorable alta y por otro lado...? Porque la gente dice que cree que él tiene buenas intenciones, eso es un poco lo que la encuesta dice. Y por otro lado, el apoyo a la gestión de gobierno anda por el 50%, pero a la persona de Ortega es bastante mayor, es ese casi 70%. Sí. Por otro lado, incluso reconocen que se sienten pesimistas en cuanto al futuro, pero llegan a la conclusión de que Ortega cuando deje el poder lo va a entregar el país mejor que lo recibió, lo cual a mí me parece que personalmente no va a ser así. Pero vamos, hoy por ejemplo se produjo una segunda marcha de protesta en contra de los planes de expropiación de la empresa china del canal interoceánico, esta vez en el municipio de Potosí, en Rivas. Y las personas que marcharon, más de 200, 300, básicamente lo que dicen es, nosotros somos andinistas y aquí nos está traicionando un gobierno, una alcaldesa a la que nosotros apoyamos y nosotros no nos vamos a dejar arrebatar las tierras. Entonces, bueno, cuando uno pregunta dónde está la oposición, esa gente que apoya al FSLN pero están protestando contra su política. Yo creo que oposición sí hay. Lo que no creo que se refleje desde el punto de vista de pre-campaña electoral. Es decir, evidentemente no ha aparecido ninguna candidatura llamativa. Eso sí, podemos decirlo con toda claridad, no ha aparecido ninguna candidatura llamativa. Pero yo creo que oposición hay. El tema es que esa oposición funciona a varios niveles. Digamos, hoy en la mañana un grupo grande de mujeres fueron a la Corte Suprema a presentar unos recursos contra el reglamento de la ley 779. Ahí hay una oposición clarísima. Una cosa doctrinaria y esencial del gobierno y está bueno la parte de la marcha de la gente. Estaba también el tema de los antieres, estuvieron o ayer estuvieron los adultos mayores. Yo creo que hay una oposición social a lo que es la política del gobierno de favorecer a grandes sectores económicos y simplemente dejar en la calle al resto. Y creo que hay una oposición política. El MRS hace oposición política. Pero lo que no hay en este momento identificable es candidaturas. Bueno, esta candidatura va a ser llamativa y probablemente esa es la diferencia con periodos anteriores. Porque a dos años de las elecciones, de las elecciones pasadas, digamos, o las elecciones del 2006, ya había candidatos circulando. Una de las preguntas que recurrentemente está haciendo Sid Gallup es cuál es la información y la opinión que tiene la gente sobre el canal interoceánico. Cuando le preguntan cuánto conoce sobre el canal, 55% dice poco o nada, 42% dice algo o mucho. Pero luego hay otra pregunta sobre que si la población considera que el canal se va a realizar. La mayoría dice que sí. Y el 53% dice que no le importa, que está de acuerdo que el canal esté bajo el control de empresas chinas. El 35% dice que no. Y a pesar de esto, la gente se está movilizando, por lo menos en la zona de arriba, precisamente en contra de esta sesión de soberanía. La encuesta fue hecha antes que surgieran estas protestas que se están dando en los municipios de arriba. Yo creo que esa percepción va a cambiar completamente. Porque ahora sí la gente está haciendo el rechazo, no solo están poniendo rótulos fuera chinos. De manera que ya el hecho de que se crea que el canal esté en posesión de una empresa china y que la mayor parte de la ciudadanía está de acuerdo con eso, eso va a suplir un cambio notable. Ahora que ya la gente ve que están inventariando su propiedad y que hay posibilidades de que sufran una expropiación y que les paguen con el valor catastral, que es lo que dice la ley. Porque si se va al precio de mercado, dice que si le pagarán el precio del mercado, sí es menor que el catastral. Pero además en esas zonas donde se están generando estas protestas, ahí no hay ruta canalera. Estamos hablando de lugares donde supuestamente se van a hacer aeropuertos, se van a hacer zonas de libre comercio, otro tipo de negocio. Eso va a agravar aún entonces el rechazo a la propuesta. Porque se están dando cuenta de que no solo es la franja de lo que va a ser el posible canal, sino que todos estos complejos turísticos, el aeropuerto, la zona de libre comercio, etc. O sea, todo el territorio nacional puede ser afectado. Y eso va a provocar que otros municipios se sumen a medida que vayan avanzando con este inventario. Y de esa manera la percepción de que no importa que sea una empresa china va a cambiar, me parece a mí, y va a cambiar en forma radical. Porque está la gente adquiriendo más conciencia sobre en qué ha consistido realmente esta concesión. Ahora, es lamentable que un 55% dice que conoce muy poco o casi nada sobre el canal. Una obra de tal envergadura que afecta a la soberanía nacional, que compromete nuestro futuro, etc. En la ciudadanía, pues, el 55% sabe poco o nada. Pero tal vez tiene que ver eso con el hecho de que no conocen, no se han presentado estudios, más que cosas muy generales de la ruta. Es decir, cuando la gente dice que no conoce qué es lo que estará queriendo transmitir, que no tiene información. Y también está transmitiendo que las famosas ferias informativas fueron un fracaso. Quiere decir que la gente no se da por enterada a través de las ferias que montó el gobierno en distintos municipios, sino que más bien surgieron más preguntas que respuestas. Y quedó más aún todavía la duda sobre la bondad de este proyecto. De manera que esto del canal, en ese aspecto, eso va a cambiar muchísimo la percepción de la ciudadanía. Esta encuesta le pregunta a la población sobre cuál es la noticia que más impacto ha tenido en el país en los últimos días. Y la gente habla, evidentemente, de la tragedia de los mineros. Como el hecho principal, no hay preguntas valorativas en relación a eso que ocurrió. Sin embargo, sí hay preguntas específicas sobre la masacre del 19 de julio que ocurrió varias semanas antes. Y le preguntan si la policía ha logrado resolver este caso. Un caso en el cual la primera comisionada, Minta Granera, empeñó la credibilidad de la policía y dijo que prácticamente esto estaba resuelto y que se trataba de un crimen común. Cuando los periodistas le insistieron con preguntas, dijo yo ya contesté y ustedes tienen que aceptar que este es el resultado. Bueno, aquí está lo que opina la población. 47% dice que sí ha logrado resolver el caso, pero una cifra igual. 47% dice que no. Es decir, la gente no le cree ese resultado de la policía o por lo menos las opiniones están totalmente divididas. Ese 70% que admira al comandante Ortega no le cree a la policía en el resultado de la investigación del 19 de julio. Bueno, es que en realidad quedó clarísimo de que no había motivos ahí. Es decir, si no era político, no había manifestación política, no había pintas, nadie se la acreditó políticamente. Estamos hablando de un alto volumen de fuego, de una conexión con el cártel de los Zetas, una contratación, porque eso es un sicariato, son contratados, ¿verdad? Según la versión de la comisionada Granera, pues todos estos estaban contratados, desde lo que te iban a tirar piedra y eso. Y ahí, entonces, ¿cuáles son los motivos? O sea, era una operación del narcotráfico esa. ¿Verdad? Yo tuve información de dos escuelas, de dos lugares distintos en el país, en estas fiestas patrias, que le dijeron a la maestra que no iban a desfilar porque tenían temor de que pasara algo parecido a lo del 19? Y en efecto, los chavalos no desfilaron el día que correspondía desfilar, desfilaron otro día en dos municipios distintos, uno en el campo y uno más urbano, que no era Managua. Pero bueno, lo de Ubu, San Pedro del Norte, pues, tampoco hubo pinta, tampoco fue político. Bueno, ¿quiénes son esos delincuentes que tienen ese volumen de fuego y que ataca un puesto policial y del ejército? Yo creo que el gobierno nos quiere engañar, ¿verdad? Y nos quiere engañar sobre un tema que es sumamente delicado, ¿verdad? Probablemente hay gente que dice que lo de Ubu fueron también una operación de narcotraficantes. Y yo siento que en la respuesta que da la población, que el 20% dice que le preocupa el tema del narcotráfico y el consumo, es porque todos, por conocimiento indirecto, estamos claros de que está pasando más de lo que el gobierno está mostrando en materia de inseguridad. La policía registra en sus récords estadísticos una baja en el índice de homicidio, una baja en el índice de delitos de alta peligrosidad. Pero en esta encuesta el 49% dice que ha aumentado la inseguridad ciudadana, el 24% dice que ha disminuido. Es decir, son dos realidades, la que registra la policía y la percepción que la gente está transmitiendo. Así es. En primer lugar, en cuanto a la pregunta anterior, creo que la gran mayoría de los nicaragüenses no quedó en nada convencido de que el móvil de lo que pasó el 19 de julio haya sido un delito común y que hayan sido criminales comunes. Eso creo yo que esa explicación o ese móvil que dieron no fue acogido por la población. En cuanto a lo de la inseguridad, sí hay una percepción de que la inseguridad ciudadana ha aumentado. Es decir, es cierto que todavía comparativamente con el Triángulo del Norte somos un país más seguro. Pero yo coincido con los que dicen, no es que seamos el país más seguro, sino el menos inseguro. Yo creo que por ahí está la verdad. Y que esa percepción de seguridad se haya deteriorado. Incluso puede ser que por lo del 19 de julio, porque no ven que eso haya sido explicado correctamente por la policía. De una manera convincente. No están convencidos que las explicaciones que dio la policía reflejen la realidad de lo que pasó. Ahí hay algo que se está ocultando. Y yo creo que lo del meteorito la terminó, le puso la tapa al pomo, porque al final decimos, pero ¿cómo puede ser esto? Es decir, hay un nivel de percepción de que te están mintiendo. Y te están mintiendo en cosas como la seguridad, te están mintiendo en cosas como la robadera. Es decir, todo el mundo sabe que hay una robadera tremenda, y que está afectando prácticamente a todo el mundo. Y que hay una... Y que, digamos, los centros de expendio de droga en los barrios están creciendo, no disminuyendo. Pero te están mintiendo, ¿verdad? Ese es el punto, creo yo, que la gente pone sobre la mesa también. Cuando le preguntan a la gente quién es el responsable por el alza de los frijoles, 66% dice la sequía, 16% el gobierno del comandante Ortega, 8% los agricultores y 2% los acaparadores. Sí, tiene cierta lógica eso, ¿verdad? Porque, aunque después habla de cuánta gente conocía de la sequía, y era muy poca. Es decir, después habla sobre las percepciones de la sequía, pero puede tener cierta lógica que la gente piense de que la sequía influyó en el precio porque el precio que el consumidor siente lo siente justo en el momento en que se produce la sequía. Mientras que en las zonas campesinas la gente puede identificar perfectamente la diferencia entre el momento en que subió el precio, el momento en que les compraron, y el momento en que se produce. Pero un consumidor de Managua, por ejemplo, no es capaz de identificar los ciclos de siembra de frijoles y los ciclos de salida de frijoles, ¿verdad? Puede ser que haya una confusión. Entonces, oye, que hay sequía, y sube el precio y vincula una cosa con la otra. Pero en el campo no. A mí me llamó mucho la atención una de las respuestas que transcribe la encuesta, que dice que alguien contestó, lo que pasa es que usted compra los frijoles en el mercado 23 y Ortega te los vende a 16. Es decir, como que si eso fuera una gran ventaja. La pregunta sería, ¿y a cuánto los compró Ortega? En todo caso, también no es Ortega, sino que en Abad. Los compró a 5, máximo 7, 8, Córdoba, y los está revendiendo al doble. En consecuencia, no hay tal... Ahora, dice la encuesta, como una explicación de alguna de las percepciones favorables a las cosas del gobierno, de que da la impresión que los programas sociales del gobierno han penetrado, han calado, en opinión de ciertos sectores, sobre todo los sectores más pobres del país. Por ejemplo, las mujeres que tienen microempresas, los que reciben alguna ventaja a través de estos programas. Pero también a esto hay que agregar la enorme propaganda que hacen los medios oficiales sobre estos proyectos. Y hay algunas cosas que me llaman la atención. Atribuyen como que todo fuese cosa de Ortega y no del Estado. Y dicen, por ejemplo, ahora tenemos pues una serie de ventajas y mencionan hasta la beca. Las universidades siempre han tenido programas muy fuertes de beca. Siempre, desde que se otorgó el 6%, un porcentaje alto del 6%, y esa era una de las justificaciones del 6% era para beca. La diferencia es que en los gobiernos anteriores se daba ese dinero, se daban las becas y no se obligaba a los estudiantes a ir a rotondear o a ir a participar en manifestaciones partidarias. Pero déjeme leerles lo que dice el encuestador. Es una pena que no pudo estar con nosotros hoy. Carlos Denton había planeado venir desde Costa Rica o alguien de la empresa Sid Gallup, pero a última hora no fue posible. Dicen ellos, este panorama donde se percibe desempleo con inmigración hacia los países vecinos vislumbra el futuro con pesimismo, pero exime responsabilidad al presidente. Es interesante, dice Sid Gallup, cómo están surtiendo efecto los programas de ayuda a los más necesitados tanto en áreas rurales como en las ciudades. Es cierto que pueden ser pequeñeces o poquita cosa, pero es algo, entre comillas. A raíz de los últimos temblores hubo desplazamiento y entrega de casas a la población que se movilizó. Es pequeña, es básica, pero es propia. Y eso se lo deben a Ortega. Le deben también los préstamos a los agricultores, las ayudas a las mujeres emprendedoras o microempresarias, las becas. Es común escuchar que antes no les daban nada. Eso es lo que dice Sid Gallup. Yo te voy a decir con gran cariño para Sid Gallup, pues Denton, a mí me parece que ese párrafo está hecho al bolsazo, sin ver ni siquiera la estadística gubernamental de cobertura de los programas. Es decir, tendría que ver... Pero es que, perdóname, ahora, ellos no están analizando las estadísticas, ellos están recogiendo lo que la gente les dice. Y si la gente les dice eso... Pero tenés que ir a Nagarote, por ejemplo. Es decir, de toda la cantidad de gente afectada en Nagarote, Momotombo, ¿verdad?, el propio Matear y los Brasile, por los temblores, hay que preguntar cuántas de esas personas recibieron ayuda. Y andá a entrevistar a toda esa gente y vos te vas a dar cuenta de lo que realmente está pasando. Y realmente quiénes recibieron ayuda. Eso es decir, ¿cuál es ese crédito a los pequeños productores? Por eso es que digo yo que hay unos pícaros que han contestado con una frase que la compañera Rosario quisiera que contesten, porque yo la leí, ese párrafo. Esa frase yo la veo calcada, pero hay una respuesta picaresca, pues. Pero me parece que estabas como poniendo en duda de que esa gestión clientelista pueda tener y generar esos niveles de apoyo al gobierno, y que el gobierno está cosechando lo que decía el doctor Túnel. Es que el punto es el siguiente, Carlos. El gobierno no tiene una gestión clientelista. El gobierno tiene una gestión prevendaria. Es decir, clientelista es, si vos ampliás el ámbito de influencia de unos ciertos programas, ¿verdad?, y buscás que esa gente sean afines a vos. Pero si vos escuchás lo que está pasando en los barrios y si escuchás lo que está pasando en el campo, la misma persona que recibió sin el año antepasado, recibió sin el año pasado y recibió sin este año, nada más que lo fue a vender, pues, ya este año porque ya no lo necesita. Y lo mismo sucede con todos los programas. Es decir, la inmensa mayoría de los programas, excepto tal vez la alimentación escolar, que es un programa desde los años 80, o la vacunación, que es desde los años 80, ¿verdad?, todo el resto de programas, la gente te lo dice con toda claridad en los vecindarios y en las comunidades, que están siendo beneficiadas la élite, ¿verdad?, o las argollas de los secretarios políticos, ¿verdad?, y de los consejos de liderazgo sandinista en los vecindarios. Entonces, no hay una política clientelar, si esa es la equivocación, lo que hay es una política de prebendas a la parte de la estructura del orteguismo, desde arriba hasta abajo. Pero hay una expectativa, doctor, la gente cree que va a recibir algo. Sí, pero yo coincido con lo que dice Dora María, que ese párrafo realmente es increíble que esté ahí puesto en esa encuesta. Porque veamos, por ejemplo, el caso de Nagarote, que fue muy afectado por el terremoto. Estuvo en alguna oportunidad personalmente Ortega, la pareja presidencial se hizo presente. ¿A quiénes entregaron los materiales para reconstruir? ¿O les entregaron las casas? A gente vinculada con el partido. Y siempre está la gran inconformidad. Entonces, yo siempre insisto por eso de que uno puede más o menos predecir cuáles van a ser los resultados y las respuestas que va a dar la gente si el 49%, que es la mitad de los encuestados, dicen que tienen preferencia por el Frente Sandinista. Desde ahí ya sabemos más o menos hacia dónde se van a inclinar las respuestas.